Vamos a hablar de la depilación. ¿Ah? La depilación. ¿Otra vez? ¿Otra vez? ¿Otra vez? ¿Por qué no tenemos que depilar nosotras siempre? Bueno, es que para allá quiero ir, Andrea, porque se ha puesto de moda la depilación masculina a los hombros de Dios. ¡Bien! ¿Qué va más eso de...? Compadre, yo soy ochentero. ¡No! ¡Qué entre la cera! ¡Qué entre los pelos! ¡Los pelos no van más! Ya, pero dejen terminar de contarles. ¿Se ha puesto de moda la depilación masculina? No, vos no fuiste. No, yo me depilo y me... O sea, muero, me muero. ¿Qué es con cinco kilómetros? ¿Desangrado? ¿De un choc? No sé. ¡Hueo anafiláctico! Sí, sí. Bajando de esos. Y fíjense que ahora se está poniendo de moda la depilación de los genitales. A mí ya me... Masculina. ¿Por qué las mujeres hace rato que se pegan la podadita? ¡Brasilea! Se duele, yo no se lo aguanto. ¿Ustedes se despilan? ¿Las tres se depilan? Sí, pues... Sí, yo hasta con Láser me depilé. ¿La zona íntima? Sí. ¿Y brasileña o... Brasileña. O bigotillo, bigotillo. No. No, brasileña. ¿Hitre? 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 Ay, no. Ay, yo una amiga. No, yo fuera. Y es doloroso. ¿Pero completa? Es doloroso, sí. Y duele mucho. Yo a mí me gusta el hitler. El otro me irrita. ¿En serio? Sí. El hitler. Pero fíjense que... Pero fíjense que en las mujeres es más común, ¿no? Sí, claro. El depilarse de los genitales es más raro. Pero yo creo que... No. No, yo creo que es más común. Yo creo que es cada vez más común. Sí, sí. Pero sé que yo no me quiero cobrarte por el barrio. ¿Los cachetitos del poto? No, bueno, ¿qué? ¿Hay los cachetitos del poto? Sí, yo conozco muchos hombres que se depilan el poto. ¿En serio? Sí. ¿Y por qué? Bueno, muchos deportistas lo hacen. Ah, bueno, pero hay una razón de sudor, supongo. No, supuestamente provoca resistencia el pelo frente al abro. Pero no es solamente deportista. ¡Puro soy! A mí me ha pasado que cuando voy a donde mi depiladora, me he topado con a mí. Y es como, ¿y tú qué hacía acá? No, mi polola, ¿ya dónde está tu polola? No, por ahí. Oye, si yo creo que... Y después le preguntan a mi depiladora y me dicen, no, estoy buena, acaba de pasar por acá. ¡Obvio! A depilarse. La va como el rebaje de los hombres. ¿Por qué cuando estás tanto reconocer si se hace? Yo no sé. Porque acá los tildan como si fueran maricones, pero no. No tiene nada que ver. Yo no tengo nada que ver. ¿Me estás defendiendo? Es súper raro. No tiene nada que ver. ¿También tú estás depilado? A ver, ¿te vean? Dime que sí. ¿Estás depilado? ¿Estás depilado? No, pero no completo, no. A ver, ¿qué es completo? ¿Decinemos completo? No, adelante. ¿Los coquitos? No, no, no. ¿Los coquitos dicen? No, no, no. Los coquitos es más agradable tener sin... Sin pelo. Sin el afro. Sin el afro. No te quedan cierto, porque la parte de la mujer es como lisito, esa parte de la piel. Pero uno es como con su... Con relieve. Sí. No, pero a ver, yo creo que los testículos con cera... Los cocos. Los cocos con cera, no, se te estiran así como chicle. No, no, no. Después te quedan... Yo creo que una podadita está bien. Sí, pero por eso... Una podadita rara. ¿Tiene la rodilla? No, después le quedan... Una depilación en esta zona, sin entrar a los cocos o el resto, sino que en esta zona que esté más o menos depilada. Ah, sí. Para que la sensación... Pero depilada, depilada. No esa cuestión de que se pone el gilet y que... No, porque después la lija es nuestra, no. Tengo declaración de gente que se depila por primera vez. Sí. O que se depila por primera vez porque vayan entendiendo que es lo que se hace. Todo arrepentido, eh. ¿Me estoy bien? Esto es lo que me empieza. Oh, Dios, se ve bien en la vida. Ok, eso es una lucha aquí. Eso es un calor que nunca he estado aquí. De ese es demasiado profundo, ¿verdad? ¿Realmente? O. Ok, mi... Oh, yo me he made a new friend. No, 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 no. No, no, no. It doesn't have to come off. Listen, it's okay. It will come off at its own time. It was easier. It was the worst. Oh my god. Mazel Tov. Oh! Oh my god. Se gastaron cinco tarros de cera. Es justo que nosotras nos tengamos que bancar eso y ustedes no. Claro, porque ¿qué creen? Que nosotros la posición en cuatro, la pasa también la mujer. ¿En serio? Así, mientras se va a depilar, que es algo que nosotros estamos acostumbrados y duele. Aparte, ¿creen que a nosotras nos duele menos de lo que ustedes quieran? No, no, es lo mismo. Pasa que nos acostumbramos y nos aguantamos. Las mujeres somos más fuertes, más resistentes a depilarme. Yo sé. ¿La depilación en general para usted, o sea, llega el día que quiera depilarse y es como, puta la hueva, ¿me tengo que ir a depilar? ¿O ya están curtidas ya? Yo me hice definitiva. No, ya no, no sé curtidas, me hice definitiva. Pero el láser igual te sale en pelito un poquito. Sí, pero lo haces una vez al año y chao. Oh, igual es genial, weón. Pero no es. ¿Y qué prefieres tú, Ingrid? ¿En los hombres? ¿Depilación completa o un recorte? Rebaja, sí. ¿Un recorte o una podadita? Yo personalmente prefiero una podadita, un recorte, porque muy depilado es como que voy a estar con una mina, entonces me daría como un poco nervio. Es raro, ¿no? Sí, y tú... No, yo te puedo asegurar que no pareces que estás con una mina ni por casualidad. Nada, de nada, de nada. No, se agradece, suavecito, lindito, buen olor. No tiene nada. Los pelos traen sudor, chicos. Olor, olor. Pero a mí me gustan los pelos, me gustan la tensión. No, ya, por ahí te gusta sacarte también. Mira, 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 mira. Me gusta, me gusta. Oye, pero espérate, nosotros igual tenemos que sacarnos pelos de la boca, Pili. Si esta hueá es para... No, no. Ah, no, para la que... Depende de quién. De mí nadie se tiene que sacar nada de la boca. No, o sea, claro, igual... Yo, yo me lo he pasado a un lugar, a un afro, ¿no? Sí, igual yo una vez conocí a una mina que tenía pelo, pero en el foto, pero no, adentro. Así, súper loco. ¿Cómo? No, de verdad, que a ver cómo es la historia. Conocí a una mina que tenía así como estaba muy bechita, así el cachete, y tenía pelo así como en la parte más adentro. ¿No les pasó? El de granero. ¿Loco, ché, loco? ¿Y no te pasa? ¿Qué? Espera, 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 estaba toda depilada, toda depilada. Es que yo creo que no tenía pelo en el foto, en los cachetes. Oye, espérate. Ah, y tenía... Pero más adentro, sí. ¿No te pasó el pelo en la... El pelo en la... Ah, sí, güey. ¡Ay! Sí, como un pendejo que sale así. ¡Ah, mujer! ¿En una pechuga? Sí, sí. Pero te lo saca ahí, ¿por? No, 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 no tengo idea. Oye, Damián, tú hiciste una serie para HBO, que era una serie que tenía que ver con el porno, ¿no? ¿Algo así? ¿Estoy equivocado? No, soft porno. ¿Estás... No, estás equivocado. De todas maneras, estás equivocado. Bueno, pero una serie que se te equivocó. Sí, habla de una serie que se te equivocó. ¡Estás muy equivocado! Era una serie para HBO que era con un tono más erótico. Ajá. Soft porno, le dicen en otro lado. Bueno, ya, llámalo así. Pero porno es mostrar todo y... No, 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 me excedí, me excedí. Exacto. Soft porno. Erótico. Pero cuéntame, ¿y eso cómo fue? ¿De qué se trataba? Bueno, ahí... ¿Cómo fue la experiencia? Podría contar que ahí me tuvieron que depilar para ponerme un protector deportivo acá, en una escena, y con los pelitos no iba a pegar ni por si acaso. Así que... Y se pide lo completo. Llegó la maquilladora. Y la depiladora. Me mostró la recto barba y me dijo, permiso, voy a tener que... Entrar a picar. ¿En serio? ¡Mueeer! ¡Así fue! ¡Así fue! Levántate para arriba. ¡Ah! Y bueno, después protectores deportivos, pero eso fue. ¿Y te rasuraron? Sí. Y yo tengo que tener... Eso quiere decir que no usaba rasuradora antes. Sí, pero solamente en la zona cocal. ¿Cocal? ¿Cocal? Solo se pasa la rasuradora en la cara. La cara, la piel es más lisa. Claro. Pero la rasuradora en los... Es tirazo, ¿no? No, es como una piel corrugada, ¿no? Es como un cartón corrugado. Entonces, vaya a pasar como que te vaya a cortar, ¿o no? Sí. Pero ¿cómo no puede...? A ver que se estira. No, no, no. No te cortáis. No sé qué es guay tú, pero... Andrea, ¿no ha empezado a poner un local y tú a hacer la depilación masculina? Sí, estaría buenísimo. Oye, pero sería fácil porque la gente quiere estirarla, ¿ves? Estaría buenísimo. Y queda de una. La Andrea depilando en pelota, así que yo lo hubiera estirado de una. Claro, sí. Buena idea. Buena idea. Buenísimo. Sí, mira, si ganamos plata, dale. Ya, espérate. Ingrid, y con el tema, porque ya estamos en la depilación. Porque estamos en la depilación genital, pero el hombre que se depila completo, que se saca los pelos del pecho, de los brazos, del cuoto... ¿A ti qué te pasa con eso? ¿Te gusta? Que no me ha pasado nunca porque a mí, yo de verdad, amo los pelos. Me encantan los pelos en el hombre, no se los sacaría ni uno, ni siquiera barba, nada. De hecho, no he estado nunca con una persona depilada. Que no tenga ningún pelo. No. ¿Y ustedes, chiquilla? Yo sí he estado. Yo he estado con ambos. Me gustan ambos, pero depilados es rico. No puedo decir que es desarabable tocarle el brazo a un hombre. No, obvio. Pero generalmente lo que se depilan es porque están más tonificados también. Porque tienen un cuerpo, un brazo más grande, pectoral más grande, entonces es distinto. No es como que alguien flaquito con un brazo que no se depilo se ve feo. Hay que ser enfermo. Pero quita depilar su brazo. No, no han ganas de tocarlo. Pero, a ver, a mí me pasó cuando llegué a Chile, me sorprendió eso. En Argentina los hombres hace muchos años ya que usan, no sé, se depilan, se rebajan todos. Encontrarte con una, con un... Una mota. Una mota, sí, es muy raro, muy raro. Y sí me pasó cuando llegué acá a Chile. Una mota. Bueno, en Colombia los hombres, es muy raro un hombre con pelo en la axila. Se depilan la axila bien, bien, bien. A ver, hay muchos hombres que se depilan la axila por una cuestión, otra vez vuelvo a decir, los vellos dan olor, traen transpiraciones a los lugares donde se transpira mucho. Lo mejor es sacarse los pelos. Vamos a cambiar de tema. Más que nada una cosa de estética. Sí, sí. ¿Y quiénes? Vamos a cambiar de tema. Vamos a cambiar de tema. Vamos a cambiar de tema.